Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al presidente de Tiger, a Sinue, su esfuerzo, su dedicación y su compromiso con este proyecto. Y, por supuesto, a Carlos, el director de la oficina en España y responsable más directo aquí en Segovia. Quiero también saludar a la alcaldesa y en nombre de la alcaldesa a toda la corporación municipal y a todas las autoridades de Segovia. También, por supuesto, al consejero de Economía y Hacienda y al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León. Y en su nombre también a todos los representantes regionales y autonómicos de nuestra comunidad autónoma. Quiero saludar a todas las autoridades, a todas las personas que aquí nos acompañan, a los trabajadores de Tiger, por supuesto, a todos quienes nos acompañan, a los medios de comunicación. Yo creo que lo primero es felicitarnos todos porque este es un éxito de Tiger, que tiene el respaldo de las administraciones públicas, pero es un éxito para Segovia y, por tanto, para Castilla y León. Y agradecer la invitación de Tiger para estar aquí con vosotros y poder inaugurar estas instalaciones que, sin duda, qué bonito suena cuando ha dicho Segovia-Singapur. Es conectar dos realidades que hacen que proyecte a Segovia y a Castilla y León en todo el mundo, en la vanguardia del mundo. Tengo que decir también que este es un nuevo centro de excelencia de I+.D. de Tiger, junto con los de otros, el ya mencionado de Singapur, Hong Kong, Dubái, Nueva York, México o Madrid. Es una compañía española referente en el sector de la inteligencia artificial a nivel global y que, desde luego, tendremos la oportunidad, pero hemos podido comprobar cómo aquellos productos de inteligencia artificial que suenan a ciencia ficción a veces son ya una realidad, están aquí con nosotros. Y este nuevo centro llega de la mano de Sinué, un joven ingeniero, aunque ya tiene experiencia más que sobrada y dilatada por todo el mundo. Y que él nació aquí, en Segovia, en Castilla y León, en España, y ha querido, desde luego, volver a apostar por su tierra, por Segovia, por Castilla y León. Hemos estado con él, sí, pero si él no hubiera querido, esto no sería una realidad, a pesar de nuestro esfuerzo y de nuestra colaboración. Por tanto, Sinué es un ejemplo del talento que tiene la gente de nuestra tierra, de nuestros jóvenes emprendedores. Sinué también es un ejemplo de que es una buena tierra donde se pueden gestar proyectos empresariales importantes, como este proyecto, que es un proyecto capaz de generar riqueza, de generar empleo de calidad, de alto valor añadido, como pone manifiesto el plan estratégico de Tiger. Bueno, yo traía aquí 50 trabajadores, lo rápido que va la inteligencia artificial, que de 50 se han convertido a 75, y con los datos que nos has dado de Singapur, esto tiene una capacidad de crecimiento sin duda muy importante. Ahí estaremos a vuestro lado. Este proyecto ya fue declarado de interés especial por parte de la Junta de Castilla y León, y tiene todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. Solo quiero decir que de los 4 millones aproximadamente de inversión, el 35% ha sido aportado por la Junta de Castilla y León. Pone de manifiesto nuestro compromiso con este proyecto, con Tiger, pero también con Segovia, y con algo que ponía de manifiesto la alcaldesa, que era la necesidad de apostar por proyectos empresariales que generen oportunidades y que tengan capacidad de atracción y de atracción de nuevos trabajadores, nuevas personas. Efectivamente, lo ha dicho también Sinue, son ingenieros informáticos, lingüistas computacionales, expertos en inteligencia artificial, algo que nos hace colocar a Segovia y a Castilla y León, como decía, en la vanguardia, y además donde van a tener un papel importante las universidades, las públicas, como la Universidad de Valladolid aquí en Segovia, la Universidad de Salamanca y las privadas, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Católica de Ávila. La inteligencia artificial está produciendo una profunda transformación económica y social y además muy acelerada de toda nuestra sociedad. Tiene un fuerte impacto en el mercado laboral, tiene un fuerte impacto en el modelo educativo, en la sanidad, también en el turismo, en la legislación en vigor, en tantas y tantas cosas tan importantes. Los pronósticos indican que la inteligencia artificial está originando, como digo, esa profunda renovación tecnológica y social. Esto es un ejemplo de ello. Pero lo que sí quiero decir es que Castilla y León estamos generando un ecosistema tecnológico, de innovación, un ecosistema también empresarial que apuesta por este sector que consideramos que es especialmente importante y ahí vamos a estar presentes y vamos a tener un papel muy activo en España y en el mundo. Y desde la Junta de Castilla y León estamos colaborando en un marco de colaboración público-privado. Destacar que de los 120 miembros que componen la red de emprendimiento e innovación, ahí están centros tecnológicos, las mencionadas universidades, empresas, administraciones y también entidades financieras. Estamos apostando por una estrategia de agenda digital en colaboración con la estrategia española de IMAX de Masí en inteligencia artificial. Y para ir concluyendo, quiero hacer referencia a temas especialmente importantes. Lo hablábamos en la visita de las instalaciones. Es fundamental aprovechar el talento y la cualificación que tienen nuestros alumnos, nuestras alumnas en Castilla y León. Tenemos un sistema educativo, un sistema formativo muy importante, que tiene un protagonismo especial en ese ecosistema del que yo hablaba, pero quiero animar a los jóvenes a que apuesten por las denominadas carreras STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque tienen por un lado muchísimo futuro y porque son generadores de empleos de calidad y de alto valor añadido. Impulsar, por otro lado, programas de retorno del talento. Este es un ejemplo de ello. No solo de retorno del talento, sino ser capaces de atraer talento. Aquí, en esta tierra, cuando hemos sido capaces de mirar más allá de nuestras fronteras, de ser capaces de mirar al mundo, hemos asombrado a todas las personas y a toda la sociedad. Reitero, una vez más, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el tejido empresarial, con las empresas, con las entidades que investigan, que innovan, que consolidan a nuestra comunidad autónoma en la nueva economía. Decir que la Junta de Castilla y León hace una apuesta clara por la transformación digital, porque es capaz de generar un empleo de alto valor añadido, empleo de alta generación, como podemos comprobar aquí, también esa transformación digital es una apuesta clara por la modernización, la mejora de nuestros servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia de los servicios sociales. Y, por supuesto, esa transformación digital es una apuesta clara por la creación de oportunidades en nuestra tierra, especialmente en nuestro mundo rural. Nada más, muchas gracias a todos, muy especialmente a Sinué, a Tiger y muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día de éxito y de celebración para Segovia y para Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias.